Buenos días, señor Díaz. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Como hacía, es como tres años que no estaba así. ¿Cómo era tu dolor antes de la cirugía? Bastante fuerte, no podía dormir, ni en la cama, ni los zapatos me los podía poner para ir a trabajar, porque no podía moverme para nada. Y ya el último día de la operación ya se había llegado el momento, yo quería que me pusieran, me durmieran, porque ya estaba ahí que no aguantaba más las piernas, el dolor tan grande. Ah, guau. ¿Y qué tiempo hace hoy después de la cirugía? Bueno, es que era eso, viene siendo 72 horas, 73, ¿qué hace de eso? 72 horas, ¿y cómo usted se siente ahora? Mira como ando ya, que, que, lo bien, ya tú sabes, durmiendo bien, riéndome, porque ni me daba ganas de reír, ni de hablar con nadie, ha terminado, el temperamento es mejor ahora, ya es contento hablar con todo el mundo. ¿Ya no tienes dolor entonces? Nada, a ver, 73 horas ya me siento, y todos los días, hoy estoy mejor que ayer, ¿te sientes bien entonces? Me siento bien, me siento bien completo, no tengo problemas, y son tres días nada más. Qué bueno, me alegro mucho. Entonces, ¿recomendaría al doctor Brunsovani a otros pacientes? Cien por ciento, yo, yo, adiós, pero tú sabes lo contento que yo estoy, que la gente no cree que soy yo, la gente me ve y, 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 no cree que, todavía, que yo esté así como soy, como estoy de que de tan bien, me decían, no te opere, no te opere, que tú vas a quedar en silla de ruedas, digo, mira eso, digo, me pueden dar, digo, mira, me pueden dar el premio mayor, con 20 millones, y yo, esa operación que me dice el doctor, ¿sabe? Así que yo le digo a la gente, la operación que me dice el doctor, no la doy yo, pues, no hay con qué pagarla, quiere decir que, que el dinero que se, que no significa nada, para lo que yo logre, ¿sabe? Gracias por decir eso, el doctor me alegra mucho, y bueno, entonces vamos a verlo en dos semanas. Ok, ok, yo, el doctor me dijo que lo llame.